Largo pase de Valdés que encuentra Alan Rodríguez, ahí está retrocediendo en campo, jugando con Tejería. Tejería hacia la ubicación de Freitas, ahí está con la pelota dominada, se viene Boston, juegan corto y mal. Robó definitivamente la pelota Peñarol, juega Canovio, cortito con Torres, va el Carbonero, ponen a correr al Canario Álvarez y ganan carrera, le gana las palas a Nadruz, se mete con la pelota y está Giovanni, rebotó, sacó Falcón a medias, le quedó el disparo, gol, gol Álvarez, gol de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, una jugada en pelota larga, le ganaron la espalda a Nadruz, quedó mano a mano Giovanni González, buena intervención de Falcón, pero apareció el hombre que no se alimenta del suelo, ni de la vegetación baja, se alimenta del gol, canta el Canario, el de San Bautista, minuto 16, gana Peñarol 1-0 sobre Boston. Lo pisó en velocidad Giovanni González a su marcador, pero lo aplastó, le tiró muy bien la pelota larga Facundo Torres-Diel con un cambio de ritmo, mala aceleración que ya tiene, desequilibró totalmente y es ahí donde aparece la llave del gol, después un rebote y la pelota busca al jugador que a la larga termina definiendo. La chance para el Canario Agustín Álvarez que vuelve a anotar ahora en el Campeonato Uruguayo. Es notable la jugada de Peñarol que ya había insinuado que Boston River intentaba cruzar la mitad de la cancha con muchos hombres y que el retroceso lo dejaba con muchos huecos. ¿Cómo esperó Torres el momento exacto para habilitar primero a Giovanni González, después este con el remate, la intervención del arquero y el goleador de siempre, el goleador de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez pone el 1 a 0 en el Campeón del Siglo. ¡Golazo Bicololo! Sport 8.90 Aquí está Agustín Nadruz que se ha convertido un poco en el protagonista de Boston en el primer tiempo entre tanto saque de falta directa y de saque lateral, otra vez le cae Nadruz tipo frontón, devolvió como podía el Tito Formeliano, está bajando Agustín Álvarez Martínez, juega con Torres, ahí está Facundo Torres, hace un sombrero y escapa con elegancia, dejando cortito, finalmente para Cepelini, otra vez tocando con Acosta, Acosta para Cepelini, se desenvuelve bien, trabaja sin pelota el propio Jesús Trindade, trae por izquierda Peñarol ahora con Cajelmacher, 25 casi del primer tiempo, gana Peñarol 1 a 0, Cajelmacher para Piquerés, hace la diagonal para intentar recibir Canovio, pero no hay pase, juegan para Trindade, escapa bien Trindade, habilita ahora sí para Canovio, tira la carrera Piquerés, mira de reojo y monetaria, a Torres, gol, 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 a Marga Vesuvio, lazo de Peñarol, Facundo Torres, una jugada muy bien armada por izquierda, entre Piquerés, Trindade, triangularon Canovio también interceptando la triangulación, el centro bárbaro de la muerte hacia atrás y cayó sin pelota, Facundo Torres para impactar directamente con su zurda y ponerla en el ángulo superior derecho de Falcón que se estiró, se estiró, no llegaba nunca, Peñarol abre 2 de diferencia, casi 26 del segundo tiempo, Peñarol 2, Boston River 0. Un jugador donde Peñarol larga la jugada con muchos toques, con la intervención de un volante como Trindade, un extremo como Canovio, un lateral como Piquerés y un goleador como Facundo Torres, lejos la mejor jugada del partido que evidencia los serios problemas que tiene contra la banda derecha el equipo de Boston River. Bueno, los seleccionados jugando para demostrar su ratificación en la selección, brutal jugada por izquierda de Peñarol, lo bien que lo hizo Piquerés, porque el tramo final después que el lateral izquierdo sube, es cómo levanta la cabeza, cómo encuentra ubicado a Facundo Torres, le cedió la pelota al zurdo volante de Peñarol, que resolvió notablemente para liquidar el partido. Golazo de Cololo. Sport 8.90. Levanta el envío Winston Fernández, golpe de cabeza, gol, 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 para mí ganarriba Nadruz con golpe de cabeza, llegó justo a tiempo Nadruz, buen doble ritmo desde afuera prácticamente del área, la puso donde quiso Winston Fernández, y al morirse el primer tiempo, Boston tiene ilusión en el campeón del siglo, el gol de Agustín Nadruz, gana Peñarol 2 a 1, ahora en 45. Una muy mala defensa de la pelota quieta de Peñarol, pero sorprendente mala defensa de la pelota quieta del equipo de La Riera. Trindade se engancha en seguir a La Rosa, cuando Acosta marcaba a La Rosa, y Trindade omite seguir un jugador de mejor juego aéreo, y que estaba detrás de él. Gol claro para Nadruz, revive Boston River. Un horror defensivo de Peñarol, fueron dos jugadores, Trindade y Acosta, sobre un mismo futbolista, La Rosa, quedó muy solo Nadruz, había sido el único que había generado una situación en Boston River, Cabeció muy bien, Boston River se encuentra con algo inesperado, y descuenta antes del final de la primera parte. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Acá en medio el área, ¡Gol! 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 ¡Cabezo! Gol de Boston River, Rubén Bentancur, se durmió el fondo de Peñarol, la salida por derecha, y un centro preciso, de Facundo Rodríguez para la entrada, a modo goleador, ni más ni menos del Saltenio, y Bentancur lo empata, minuto 10 del segundo tiempo, en el campeón del siglo lo perdía, 0-2, lo empata Boston con Rubén Bentancur, su goleador, están 2-2, 10 del segundo tiempo. Otra vez le vuelve a hacer un gol, a Peñarol Rubén Bentancur, una mala salida, por la derecha de Formiliano, quiso jugar lateralmente, o desde el lateral hacia adelante, y no pasa bien, desde ahí una recuperación, y una gran pelota de gol, le pone Facundo Rodríguez a Bentancur, para mí tampoco hay una buena defensa, de Cajelmacher en esta. Bueno, es un golazo este de Boston River, que había salido mejor en el segundo tiempo, todo lo que hizo, la recuperación de Winston Fernández, tras el error de Formiliano, la visión de Facundo Rodríguez, y cómo picó y le ganó la posición, Bentancur a Cajelmacher, para resolver y sorprender al igualar el partido. Golazo, Ote, Cololó. Sport, 8-90. Vendrá el envío de Torres, a ver quién le va a dar, es Canovio el que le va a dar, Peñarol va con sus dos Torres, levantan el centro al área, el punto del penal, caía penal para Peñarol, penal para Peñarol, penal para Peñarol, se elevaba, Zeppellini, iba arriba Peñarol, y Freitas finalmente, el que le comete el penal, es penal para Peñarol, qué manera tonta de complicar el partido, en plena reacción, Nicolás Freitas en la infracción, hay penal para Peñarol. La falta es arriba, es cuando movimiento de Cajelmacher, lo deja, digamos que en su espalda, a Freitas que busca, con el brazo izquierdo, detenerlo. Es una jugada en la que, a ver, el árbitro está arriba, mi única duda, es si de verdad, si de verdad, cae por eso, la verdad, el final del contacto, me da muchísima duda, de que sea penal. Yo creo que se regala Freitas, se regala, porque a Mal, le pone, el brazo arriba, después si exagera Cajelmacher, es otra cuestión, pero, las manos, sobre todo la mano izquierda, de Nicolás Freitas, es lo que lo termina condenando, en esa zona, dentro del área, para mí, está bien cobrado el penal, es una tontería, de Nicolás Freitas, y en un momento, que estaba mejor, Boston River, que lo dominaba, Peñarol se encuentra, con esta posibilidad. Si, lo que hay que establecer, es si la sujeción, termina impidiendo, el movimiento del jugador, de Peñarol, o no, eso está claro. Bueno, dialoga Zeppelini, que va a ser el autor, frente a su ex equipo, en aquella temporada, con Apud, como entrenador, Zeppelini, era un bastión. Y Gonzalo Falcón, en el arco, si Rodrigo. Se fue Trindade, ya está en la cancha, Olivera. Bueno, entró Quique Olivera, perdón, se va, se va a Costa, Peñarol. Corregime, Rodri, creo que es a Costa, ahí está. Está Quique Olivera, está Cristian Olivera, en Peñarol, va a ejecutar, sobre el arco, de la ruta, Pablo Zeppelini, minuto 19, de un segundo tiempo, que ha tenido, mucha cosa ya, en su desarrollo. Atención, momento crucial, el penal, de Nicolás Freitas, en perjuicio, de Gary Cajelmacher. Hay tarjeta amarilla, para Gonzalo Falcón, el arquero de Boston River, minuto 19, del segundo tiempo, se apronta, Zeppelini, le va a dar el número 8, va a dar la orden, Ferreira, Zeppelini, le dio, gol, gol, de Peñarol, Zeppelini, fuerte, abajo, Falcón casi adivina, porque fue sobre ese mismo sector, y Peñarol, en un trámite tortuoso, en la tarde noche de domingo, ahora pasa al frente de nuevo, Zeppelini, y el penal, minuto 19, del segundo tiempo, ahora gana Peñarol, sobre Boston, 3 a 2. Lo intuyó bien Falcón, porque la bola va hacia donde él está, lo salvó, indudablemente, la potencia, con la que le pegó, Zeppelini, su gol, con la camiseta de Peñarol, que después no termina festejando, por ese pasaje corto, que tuvo, con Boston River. Un penal innecesario, hecho por Freitas, y bueno, Zeppelini, le pegó, abajo, no muy fuerte, la verdad que Falcón, mostró conocimiento, sobre su, sobre el jugador de Peñarol, y bueno, y ahí remató, y le dio un poquito de tranquilidad a Peñarol, que estaba pasándola mal, y ahora vuelve, a estar arriba en el marcador. Golazo, Ope, Cololó, Sport, 8-90. Bueno, va a ir el argentino Musto a la cancha en Peñarol, para jugar, los últimos 5 minutos, y lo que adicione Ferreira, el envío al área, cruzado, sale Falcón, golpe de puño, le queda el rebote al conjunto carbonero, jugaron de Olivera, cortito, hacia la ubicación de Zeppelini, Zeppelini para Olivera, se metió en el área, ahí está Olivera, mandó al centro de la muerte, al medio, sacó Valdez, al rebote, le dieron gol, 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 de Peñarol el canario, tremendo de Zurda, lo que es la confianza que inspira un goleador, un rebote vivo en el área grande, y dijo para mí, y de Zurda, fulminó a Falcón, la metió arriba contra el horizontal, y Peñarol que sufrió todo el segundo tiempo, parece liquidarlo, el canario Álvarez Martínez, minuto 40 del segundo tiempo, ahora gana Peñarol 4-2. Los errores en defensa en Boston River no paran, y los goles de Agustín Álvarez también tienen esa sensación de que no tienen fin. Mientras Álvarez se alejaba para ver si alguien se la daba, o que Olivera se la tocara atrás, el que se la termina entregando, obviamente quiere rechazar, rechaza corto, hacia la mitad del área, hacia adentro, todo lo que no, es Carlos Valdés. Se la pone en el pecho Agustín Álvarez, que enseguida, sin necesidad de ver dónde estaba el arco, la hizo reventar contra la red. La jugada es realmente estupenda, ¿no? Un gran partido de Cepelini, muy buenos minutos de Olivera, a quien asistió Cepelini, y después, bueno, toda la acción, ¿no? el horror nuevamente defensivo, la verdad que Valdés la tira hacia el medio, y el oportunismo de un jugador espectacular, un goleador empedernido como Agustín Álvarez Martínez, que le da la victoria al Mirasol. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90. La perdió Olivera, pero la recuperó, Olivera jugó cortito, avanza Peñarola, tiene Trindade, mira de reojo a Canovio, se ofrece como pase Agustín Canovio, corto para el Canario, ahora triangularon con Giovanni González, González al medio, va a preparar Trindade, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarca me subido! Gol de Peñarol, Trindade lo hizo, tremendo, enorme, zapatazo con pierna derecha, una buena triangulación entre Canovio, Giovanni, y llega la goleada de la mano de Trindade, al gol llega Jesús, y Peñarol pone el quinto, en los dos minutos de recuperación del segundo tiempo, ahora es goleada, gana Peñarol 5-2. Se amigó con el gol Peñarol, y Trindade, que para mí, fue uno de los jugadores, otra vez, de los más regulares, creo que Zeppelini fue el mejor, pero Trindade, sigue demostrando que a la pelota le pega bárbaro, y en movimiento también, un recurso técnico, un enganche, un control, perdón, con el pie izquierdo, pero dándose cuenta que había lugar para cruzar, está jugando mucho, está jugando con el equipo, cargando con él en algunas zonas de recuperación, y acá nota el gol que merece. Otra jugada de Peñarol en espacios cortos, otra visión de Álvarez Martínez, de espaldas al arco, siempre mostrándose, y siempre descargando, a quien está mejor perfilado, después ya cuando la controló Trindade, la resolución fue magnífica, Peñarol saca diferencia en el partido. ¡Golazo de Cololó! Sport 890.